Música 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 Chale Jiménez me dice Loco recien la vi a tu mujer con un tocadisco viejo ah la vitrola Música 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 ¿Cuánto se va a alcanzar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Un aplauso? ¿Un minuto de silencio? ¿Qué? ¿Qué señor? ¿Puedes ponerse por las salas todavía? Un poco. ¿Hasta que cuente con todo el mundo? ¿Puedo ponerle un poco de mano? ¿Cierto? Hace 50 años, para darle la cola a una mujer había que correrle la bombacha. Ahora para darle la bombacha hay que correrle la cola. ¿Te das cuenta vos de una cosa? Lo corta porque no tiene ciro. ¿Pero pasar por el brazo? Esto no tiene para nada. Pero me encanta que se me toque. ¿Dónde te inventas vos? Me jode. ¿Y le pegas a la cabeza? ¡Escuchame! Es una tijera que corta de todo esto. Parece una pavada, pero corta. Corta por acá. Muy bien. Iba acompañada. Y yo digo que es fea. Esta mía me escucha. ¿Viste? Se ve padre. Es mi hija. Después primero se ve que eres padre. No, no soy la madre. ¿Te imaginas? No, no soy la madre. No, no soy la madre. No. No es así. Esto va a pasar porque hay muchos tipos de nudos, yo de nudos sé mucho porque estoy en unismo. Es que Evo Morales le dijo una vez que si comías mucho pollo te volverás a que... Y es verdad, el X Marte empezó con menudo, fíjate donde me agarró el menudo. No les va a pasar yo porque me agarró el menudo, pero vamos a poner. O hagámoslo así, mirá, llémate el oso, mirá, una noche hasta que se aparezca y después nos va a contar. Maestro, muchísimas gracias, le agradezco a mis amigos, a los 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 amigos. ¡Suscríbete, señores! ¡De la siguiente manera!